Los primeros sobrevivientes del holocausto empezaron a llegar a esta maravillosa tierra desde principios del año de 1946. Nos localizábamos, nos buscábamos unos a otros por indicaciones de amigos y nos seguíamos reuniendo por afinidad de intereses. Muchas amistades tuvieron su inicio dentro del grupo de los sobrevivientes en esta época inicial en México. Éramos jóvenes ansiosos de vivir una vida que no tuvimos la posibilidad de vivir en nuestros países de origen, de los que de todos modos estuvimos alejados por circunstancias de la guerra. Todos queríamos vivir y disfrutar los años que nos quitó la guerra. Dunia y un grupo de 20 sobrevivientes crearon lo que hoy es la unión de sobrevivientes del holocausto. Ese dato lo tengo de una copia de una escritura ante el notario público donde se fundó la unión. La unión, el nombre inicial de la unión fue Unión de Miembros de la Resistencia y Víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Así aparece en esta escritura. En Acapulco 70 empezó, se empezó a pensar en un museo del holocausto. En Acapulco 70, varios de nuestros miembros ayudaron a la señora Bronia Sigal, quien era la heredera de un tesoro gráfico que le dejó su padre, Júlie Maezel, el eminente intelectual judío polaco. Empezó a crear de la nada un museo en toda forma, que todavía existe el día de hoy en la ubicación antes mencionada. Júlie Gilbert, que sean sus recuerdos una bendición como lo fueron sus vidas, ya que sus vidas fueron verdaderamente una bendición. Una bendición para los que tuvieron la suerte y el privilegio de compartir sus días. Una bendición para Amisrael por el ejemplo de su compromiso y de su entrega. Y recordarlos en esta tarde aquí en Betel, es afirmar que su recuerdo y el ejemplo de sus vidas permanece en nuestros corazones. Ellos dieron su vida para la continuidad de Amisrael, presidieron esta organización y hoy los recordamos y buscamos en el ejemplo de sus vidas también una fuente de inspiración que nos lleve a seguir dando testimonio. Que sea el recuerdo de ellos, bendición y que su alma esté unido a los lazos de la vida eterna. Recordamos entonces juntos, Adunia Baserstrom, Asimón Kleiman y Asiyeh Gilbert. Adunia Baserstrom, Adunia Baserstrom, gets dash tunay ¿Vas AJ? Lealá mí «Kol Berchata» Veshiyata, Tus connect show ben Smallfoot, Bem Dechamata in the publicarAnda leal Himself b' levelma B' Amin Tet century. Mi muy querido y amado Salomón, no hay palabras suficientes para decirte todo lo que eres, y ha sido para mí, y tomándome la libertad, también puedo decirlo en nombre de mis hijos, Moishe y Jaya, Ivette y Aarón, y por supuesto Raquel, Víctor, Sammy y Eva. Él es un árbol grande, trondoso, con un tronco muy fuerte, en el cual todos nos cobijamos bajo tu sombra. Una sombra de seguridad, sabiduría y amor. Primero voy a decir gracias al señor Peter Kast, su junta, el organizador total. Estaba pensando el mes pasado, me quedé un mes más para abrir la fiesta. Le agradezco todos los presentes, y metiendo de camino, y de todo su convité, la verdad, la salón, y de la oportunidad a comprarse aquí. Muchas gracias, y gracias por venir a todos. Aplausos. 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 ¿Por qué no modelaron ropa? Yo tengo las fotos.